Le diría a lo mal que me porté con ella ayer. Tío, si tú quieres yo lo haré por ti. Leiré todo lo que nos estás diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? ¿El próximo sábado? No, señor. Hoy mismo sí es posible. Ahora que vamos a la misa, me puedo escapar a la casa del vampiro Briñón y le doy tu razón. Tú no vas para ninguna parte, Felipe. Mucho menos a decirle eso a tu madre, ¿entendido? Así que... mucho cuidadito con lo que haces, Felipe. Mucho cuidadito. No, pues les cuento que la entrega del premio... ¡Ay, no! ¡Fue una experiencia maravillosa! Cuando nos entregaron el cheque, pues nos aplaudieron. ¡Ay, no! ¡Qué maravilloso! Y varios periodistas nos reportajearon. No, yo... yo me sentía... ¡Ay, yo me sentía como si fuera una actriz o la esposa del mismísimo presidente! ¡Ay, qué decirte, mi hija Clarita! Estaba tan emocionada la pobre. Sí, de la emoción. Yo no podía ni hablar. Me puse a chorar. Raro que llores, empezaba a hacerlo muy bien. Sobre todo cuando se trata de buscar al padre del hijo que está esperando. Pues para que se vaya enterando, mi niña jamás volverá a llorar por causas perdidas. Y mucho menos le va a implorar a ningún desgraciado de este pueblo. Mi niña sí se va a casar, pero con un hombre muy importante. ¡Eso! ¡Así se dice! Nada de pobretones ni muertos de hambre. ¿Por qué yo me voy a casar con un lómpi? ¿No querrá decir mejor un playboy? Ya llegaron las nuevas ricas. Ahora, ¿quién se las aguantará? No, pero hay que verlas. La una parece un pajarraco exótico y la otra parece un arbolito de Navidad. No, si en eso se van a gastar el dinero que se ganaron, no les va a alcanzar para nada. Por más que se hayan ganado mucho. Pasemos desde largo y rapidito y con disimulo para que no hay que saludar. ¡Doctor Urbina! ¡Doctor Urbina! ¡Iluminadita! ¡Espérame un momentico! ¡Uy! ¡Pero qué elegancia la de hoy domingo! Se ve que se pusieron todo el baúl encima. De usted podría decirse lo mismo. También de las nuevas ricas esas, estimada profesora. Sí, regresaron un poco cambiaditas, ¿no? ¿Van para misa? Desde luego, porque debemos cumplir con nuestros deberes religiosos, doña Fusil. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Yo también voy para allá. Será un placer acompañarnos. No, 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 no me coja del brazo, hola, no. ¿Pero por qué no, doctor? ¿Qué hay de malo? No, de malo puede que nada, pero de incómodo muchísimo, señora. Si es necesario que nos acompañe, pues acompáñenos. Pero separaditos, pero separaditos. Aquí te cuentan, la iglesia es para todos, doctor Urbina. Hasta para la que viene allá, inclusive. Esa sí es una mujer elegante, de verdad. No, seamos bobos. Cada día está más linda. ¡Ay! Cualquier cosa que se ponga, le queda divina. ¡Ay! Porque es la mujer más linda de Trinidad. No sé qué pasó hoy con ustedes. Ya deberían estar listos porque la misa va a comenzar. ¿La tía Ide nos va a llevar? No. La tía Ide está todavía durmiendo porque ella, cuando no se trasnocha en la calle, lo hace en la casa. Anoche se le metió en el cuarto a Diego y estuvieron conversando hasta la madrugada. ¿Ya se está convirtiendo en una sinvergüenza como el tío Diego? Eso ni lo digas, mi amor. ¡Tereza! ¡Tereza! Bueno, y ustedes pónganse las chaquetas que no quiero que salgan en fachas hoy domingo. ¿Quiere que les sirva el desayuno, doña Perfecta? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Yo lo que necesito es que se vayan corriendo porque ya se les hizo tarde. Por eso es que tiene esa úlcera, porque no come nada a ninguna hora. Yo pensé que usted no se iba a acompañar hasta la iglesia. ¿Y quién se va a quedar cuidando a Diego por si se le ofrece algo? No, vayan ustedes que yo iré después. Bueno, apúrense, que el señor cura no los va a esperar. Chao, bonita. Chao. Chao. Chao, mi amor. Gracias, mi amor. No deberían permitir el ingreso a la iglesia de ciertas personas, sobre todo de las criminales. Y por favor, como en los tiempos antiguos, los templos deberían estar divididos adelante, frente al altar, nosotros, las personas decentes, la plebe atrás. Gracias, San Juan, hasta veo por el milagrito que me hiciste. Yo sabía que tú no me ibas a fallar con el premio gordo. Ven, 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 me haga una chiva. Corre a encender todas las lámparas de San Juan. Y de que de alguna manera le tenemos que pagar a nuestro patrono. Sí, sí, doña Perfecta. Perdone que yo llame, pero es que quería saber cómo amaneció don Dieguito, porque aquí quedamos terriblemente preocupados. Ay, bendito sea el señor que lo protegió y que pudieron atenderlo a tiempo. Sí, doña Perfecta, tranquila. Yo le digo a Querubín. Bueno, hasta luego. ¿Qué pasó al fin con don Diego? Tuvieron que enyesarle una pierna porque se le desprendió un tendón, pero ya gracias a Dios amaneció mejor. ¿Y qué fue lo que me mandó decir esa señora? Que mientras esté don Diego enfermo, tiene que vigilar a los trabajadores porque quién sabe cuándo él volverá. Milagro que no encargó a otra persona con todo lo que me quiere a mí esa señora. Ay, qué calamidad con lo que le pasó a don Diego por culpa de su mal genio. ¿Cómo así? ¿Qué mal genio? Pues cuando sufrió el accidente iba que se lo llevaban los diablos. Yo no es que quiera echarle la culpa a esa señora Alicia Guardiola, pero algo le pasó con ella porque se indispuso terriblemente. Ay, eso yo no lo sabía. Entonces de cualquier forma ella tuvo la culpa. ¿Ella o él? Blasina, francamente yo no entiendo qué le pasa a don Diego con esa mujer. Porque a veces pareciera que la odiara con todo el alma. En cambio a otras, mejor ni decirlo. Así. Así, mi querido amigo, es que tiene que mantener la pierna si quiere evitar una recarga en la corriente sanguínea. Veo. Se preocupó mucho por usted, ¿no? ¿De quién me habla? ¿Y Alicia Guardiola? A pesar de que tiene sus diferencias, se nota que en algo lo aprecia, ¿no? Ella se preocupa por todo el mundo, Dimas. ¿Acaso no se está desvelando por el viejo Justino Brinjón que nada tiene que ver con ella? Yo no diría eso. De tanta convivencia ya parecen padre e hija. Claro que... Ese viejo gruñón seguro que la va a hacer partícipe en sus ganancias, ya que quiere establecer el hotel. Y si es así, me parece muy bien por Alicia. Se lo merece. Esa mujer es muy inteligente y muy linda. Dimas, dígame una cosa. ¿A usted le interesa o le gusta en algo Alicia Guardiola? Usted sabe que a mí me gustan todas las mujeres hermosas. Y si son casadas, no importa. Yo no soy celoso. ¿Por qué no habría de gustarme Alicia si tiene tanta clase? Además, ella está libre a causa de su diudez. ¡Tarajo! Perdóneme. ¿Lo maltraté? Pues no mucho. Pero debería tener un poco más de cuidado donde pone sus manos, ¿entendido? ¿Y qué hace con los dedos? ¿Acaso está jugando con ellos? He estado examinando si el diáselo no había quedado muy ajustado. En todo caso, tengo que revisar si el color y la temperatura de ahí los dedos está bien. Perdóneme si lo maltraté, pues sin querer. No, no, está bien. En todo caso, perdóneme usted a mí. Lo que pasó es que ando de muy mal genio con todo este lío del accidente. Además, quiero agradecerle que haya venido a examinarme durante el día de hoy, un domingo. Cuando muy bien, podría estar descansando. No importa el día. Si se trata de atender a la gente más prestante de Trinidad. Además, ustedes son los amigos. Claro. Muy bien. La pierna está muy bien. Cuando se desinflame le voy a quitar el yeso y se lo voy a cambiar por otro. En todo caso, procure no apoyarlo. Dimas, quería preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo piensa que estaría así en estas condiciones? Si no quiere desesperarse, no haga esas preguntas. Mire que se puede tratar de algunas semanas. Ay, de verdad que esa mujer es muy hermosa. Cada vez que veo sus ojos azules, quedo aturdido. ¿De quién me está hablando? ¿De quién me habla? De Alicia Guardiola, por supuesto. Dimas, hágame un favor, quiere. Sí. No vuelva a hablarme de ella, ¿entendido? No vuelva a hablarme de ella. No vuelva a hablarme de ella. Gracias.